Lecciones de la Biblia a continuación Una profecía significativa Y le va a aparecer un capítulo del conflicto de los siglos Bájenlo, imprímalo, léalo, subrayelo varias veces Ahí va a tener una explicación muchísimo más amplia A veces hacemos tanto énfasis en las fechas Y que dónde comienza y dónde va esto Que sí son importantes Pero perdemos de vista el tiempo de explicar Cuál es el sumum, cuál es el asunto central De esta profecía Ustedes vieron que esta semana vimos la lucha entre el carnero y el macho cabrío Que es Medo Persia Y Lo segundo, se hicieron un repaso de las actividades del cuerno pequeño Quien ataca al príncipe del ejército del cielo que es Cristo Y su obra de continuo sacrificio Es decir, su obra mediadora Para poder hacer esto, uno tiene que ser un poder religioso aquí en la tierra El del cuerno pequeño Para querer meterse en asuntos religiosos Y tercero, que se purificó el santuario Pero si ustedes lo notan Hemos venido de una escena de un juicio tras otro Los muchachos fueron juzgados en Daniel 1 Porque dijeron, no queremos comer esa comida Porque nos contaminamos Y Dios los ayudó Luego viene en Daniel 3 La adoración de la estatua de oro Hubo otro juicio sobre los tres amigos de Daniel Ellos permanecieron firmes Y Dios los ayudó Luego viene el juicio sobre Naucúbonosor En Daniel 4 Y Dios logra convertir el corazón a través de un severo juicio sobre él Y en Daniel 6 El juicio de Daniel que es llevado al foso de los leones El tema central en Daniel es esta palabra El juicio Y no podemos perder de vista ¿Por qué? Porque es que todo esto prepara nuestra mente Para lo que hemos visto esta semana Las cosas puras se contaminan Esa es una regla general del mundo en el que vivimos Por eso el pecado contaminó todo Todo lo dañó La creación, las relaciones humanas Mis pensamientos Nos ha contaminado de una manera tal Que Dios lo que quiere hacer es recuperarnos A través de una limpieza y una purificación Eso se logra a través del sacrificio de Jesús Su resurrección y su intercesión en el santuario celestial Como el interés del enemigo es que esa purificación no se logre Corta los vasos comunicantes entre tú y el cielo No busques a Cristo Enrédate trabajando mucho Viaja Cánzate todo lo que seas Para que cada día estés tan cansado Que no tengas tiempo de buscar a Dios Pero si buscas a Dios Anda, búscalo por estos otros intercesores Menos por Jesús Porque son sus amigos Y son su familia cercana Y cómo no los va a oír Cristo Pues suena muy bonito y muy poético Pero eso es gritar el continuo Y finalmente Cristo que es nuestro abogado Dice ven a mí Porque me aceptas, te bautizas Y yo te voy a dar el poder Para que puedas vivir una vida honesta y justa Esos vasos comunicantes Todos esos Los corta el enemigo de Dios Y el representante de ese enemigo Aquí en la tierra se llama El poder religioso Representado por un cuerno que es pequeño Pero se hizo muy muy grande Lo que tenemos que hacer es Simplemente ponernos de parte de Dios Él es la justicia Señor Me tienes que ayudar a mí a entender Cómo estar listo para el momento del juicio ¿Por qué? Porque Dios es el que juzga Todo lo que hacemos Será llevado ante un tribunal divino Un tribunal justo Y en ese proceso La figura más importante es El abogado Yo sé que he hablado muy simbólicamente Sobre cosas que usted puede concluir Uno no necesita ofender las personas La luz simplemente espanta las tinieblas No me tengo que pelear con lo que es tinieblas Yo ruego al Señor que estos audios Hechos con mucha oración Especialmente el de estos días Ha sido una lucha hacer estos audios Ha sido una severa lucha espiritual Poderlos grabar Pero yo entiendo Entre el bien y el mal El mal no quiere que uno esté listo Para decir las cosas De acuerdo a como Dios lo ha dicho Así que ore Lea más Prepárese porque viene mucha más luz Porque todos estos acontecimientos Ya están ocurriendo Y van a ser el desenlace final del mundo Para la venida de Jesús ¿Y sabe qué? Usted y yo Con todo esto que estamos diciendo Tendremos toda la información Y estaremos listos para los eventos finales Y para la venida de Jesús Ore por este servidor Yo oro por ustedes Y soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!